En serio, Exo, no te lo vas a creer He encontrado un poblado de Minecraft En el cual hay una juguetería gigante Con un montón de juguetes, amigo ¡Dios, qué ganas! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ahí está, Exo! ¡Mira pedazo de tienda gigante! ¡Es más alta que las casas de los aldeanos! ¡Mirad eso, chicos! ¡Es brutalísima! Espera un momento ¡Exo! ¡Que creo que ha cerrado algo! ¡Mira! ¡Están todas las ventanas llenas de tablones! ¿Pero qué ha pasado? Si yo vine el otro día Y esto estaba bien ¿Qué le ha ocurrido a esta juguetería? Vamos a entrar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están los juguetes? ¡Ya no hay juguetes! Hola, buena señorita ¿Qué ha ocurrido aquí en la juguetería? ¿Por qué no queda juguete? Hola, menos mal que viene alguien por fin Dios, ha sido Poppy Playtime ¿Cómo? ¿Cómo que Poppy Playtime? ¿Qué ha pasado con Poppy Playtime? Sí, han venido y han arrasado todo Lo han roto ¡Uy, Dios mío! Y van a volver esta noche ¿Cómo que? Tenemos que ayudar Por favor, ayúdenme A ver, tranquila, tranquila señorita ¿Qué han aparecido los personajes de Poppy Playtime? Y han roto toda la juguetería ¿Y van a volver esta noche para destruir el pueblo? Sí ¡Oh, Dios mío! Vale, espérate, espérate ¡Atena! Bueno, era el reto Las chico y chicas Todo el mundo tiene que reventar El botón de like Ahora es malo Y suscríbete al canal Para no tener un miedo Reventar La palabra Poppy O si no Si te ayuda Vale, vale ¿Y qué tienes arriba? Que no me ha quedado muy claro ¿Qué tienes? ¿El almacén? Sí, un almacén para construir Una base O algo así Vale, vale Ok Déjame consultarlo con mi amigo Y te digo, ¿vale? Eso Les echamos una mano A los señores que vienen de este pueblo Hombre, pobrecilla Está como desesperada, ¿no? Vale, venga Yo creo que queríamos ayudarles Vale, hecho Venga, construiremos una base Para ayudaros contra el apocalipsis De todos los personajes De Poppy Playtime, chicos A ver, vale Oh, mira Estamos aquí En un pedazo de almacén Y supongo que es el cofre El cual se refiere a la chica ¡Uy, va! Vale, eso Pilla para aquí Los bloques que hay, ¿vale? Y las herramientas Y el resto de cosas Lo pillamos después, ¿vale? Que tenemos aquí Todo lleno de Muebles, básicamente Así que vamos para abajo Y vamos a construir La base secreta, chicos Porque esta noche Viene una apocalipsis De Poppy Playtime De todos los personajes O sea De Hugi Boogie De Mommy Long Leg Bueno, hasta ahora, señorita De Mommy Long Leg De Bulso Guni De PJ Puga Pilar Vale, a ver Vamos a pensar eso ¿Dónde vamos a construir Nuestra base secreta? Mira, yo creo que, por ejemplo Podría ser tal que Por aquí Vale, vamos a Aquí mismo, gente Vale Cerca de ellos Porque si no Cuando venga Voy a bajar un poco, ¿vale? A ver Hasta aquí, creo yo Esperemos que no Haya muchas capas con grava Vale, un momento Que ahora te pongo aquí Bueno, tírate ya Tírate Has llevado escaleras, ¿verdad? Eh, sí, tengo Ay, lo que no he pillado No he pillado los bloques ¿Tú has pillado los bloques? Yo tengo, yo tengo Tengo los bloques Todos los bloques Sí, sí, tengo Tengo, tengo Ah, vale, ok Pues dame los bloques amarillos Y los de hacer el suelo Ahí, ahí Perfecto, perfecto Vale, chicos Pues venga Vamos a empezar a construir la base Odio Odio la grava Pero a nivel Vamos Yo creo que En cuanto a Odiar cosas del Minecraft ¿Vale? Yo creo que Pero tío Maldita grava De verdad Que encima Se hizo de noche Literal Durante un momento A mí También me pasa Con los Con los Pigman En el Nether También me Ay Sí, la verdad Que también Suena como un poco Incómodo, ¿no? Como que Parece tu abuelo Roncando Pero bueno Mi abuelo Durmiendo en la siesta Voy a hacer ahora Lo que viene siendo La entrada A nuestra base secreta Así que vamos a Cerrar todo esto por aquí Ponemos estos bloques Por aquí Y ahora sería Subir hasta arriba Y tapear todo Con la puerta Ahora que tenemos Una trampilla secreta Ahí estaría Para que los personajes No sepan Donde estamos Me parece perfecto La verdad Perfecto Me sobra Uno Ahí está Calculado Calculadísimo Vale Y aquí tenemos La trampilla Chicos Vale, muy bien Vamos a cerrar Todo esto aquí Ahora bien Con los bloques De colores Que tocan Ahí está Y ya ponemos La puerta de entrada Vale Voy a ir arriba Y voy a ir a por Los muebles De el salón Y la cocina Vale, ya tengo Todos los muebles Así que vamos a empezar A decorar Y también He ido a por los muebles Porque quiero empezar A iluminar Porque esto está ya Un poco oscuro Y apenas se ve bien Se me Eh Exo Se me acaba de romper El pico Chicos Literal Imaginad Todo lo que hemos currado Para hacer Esta base secreta Que se me ha roto El pico Que tengo yo Otro Toma Muchas gracias Muchas gracias Amigo Aquí tenemos Un nuevo pico De hierro Gracias Exo Vamos Vale Vamos a cerrar Esto por aquí Vale Quitamos esto Y aquí tenemos Vale El resto De la pared Que nos falta Por conseguir aquí Colocar El bloque De color Amarillo Madre mía Exo Por fin Hemos terminado De construir la base Nos ha costado Muchísimo tiempo Pero lo bueno Es que sigue siendo día Así que ahora tenemos El tiempo para decorar Amigo Vete a la juguetería Vale Y vea lo que falta Que es el dormitorio Y el baño Ok Y te espero A que yo voy decorando De mientras Vale chicos Llegó el momento De decorar Por fin Madre mía Esta base nos ha costado Mucho más tiempo Del que pensaba Pero no pasa nada Porque llegó La hora más divertida Que es la hora De decorar Nuestra nueva base Para intentar aguantar Al apocalipsis Que va a venir Dentro de muy poquito Muy bien amigo Perfecto Vale Pues mira Ponte si quieres A hacer el baño Que es por ahí Vale Y si terminas Pues te mando A hacer el dormitorio Vale Que hay que dividir Que somos Un equipo decorador Chicos Mirad La cantidad de bloques Que hemos minado Es que no es ni normal Y encima En un momento De hecho es que Se me rata hasta el pico Que imaginaros Todo lo que hemos picado Chaval Vamos a poner por aquí A ver La mesa esta La podríamos poner Por ejemplo En esta zona Dos sillitas por aquí Dos sillitas por aquí No La he puesto separada La sillita por aquí Mejor Ahí está Y la fruta Por aquí Todo el amigo ¿Cómo llevas el baño? Ahí está Pasito a pasito Ha quedado muy bien Vale ¿Qué te queda? Poner la alfombra Por aquí ¿No? Sí La pongo por aquí Ok Perfecto Y ya estaría todo ¿No? Este es el baño Terminado Sí Me quedan cosas De habitación Oh mira Tenemos una cama amarilla Porque es para mí ¿Vale? Y luego tenemos La cama naranja Que es para ti Jeje Tenemos una cama Para cada uno Vale Perfecto Perfecto Ha quedado bastante bien Yo creo que la base Nos ha quedado Muy muy completa Y nos ha quedado Super chula Así que Exo Venga Vamos a sentarnos Que ahora vienen Los personajes De Poppy Playtime Pero claro Hasta que no salga de noche Pues no podemos hacer nada Así que venga Vamos a ver Una película Cinco hojas después Ay madre mía Exo Si es que no hemos visto Ya como Tres películas Estoy cansado Ya Más Espera un momento Exo Escucha Eso Se escuchan como Se escuchan como pasos ¿No? Fuera broma Los escuchas ¿No? Si Si Estoy escuchando Creo que han llegado Creo que han llegado Chicos Creo que han llegado Los personajes De Poppy Playtime Un momento A ver Cuidado 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 Tienes el hacha Que nos dieron Aquí en el cofre ¿La tienes? Si Si La tengo La tengo Tenemos que salir Chicos Voy a abrir La puerta La de 3 Una Dos Y tres ¡Oh tío! Que está ahí Está ahí Dios 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 Salió Salió No No Cierra Cierra la puerta Oh Dios mío Se va a liar Se va a liar No No Que va Que va Cierra 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 Cuidado Cuidado Udibugi Madre mía No No Es que Que cae Que cae otro Que cae otro Que cae otro Que cae otro Que no para te venir Masi Hay que correr Si pero que como vamos a correr Cuando literalmente están todos encima nuestro Osea Es imposible Cuidado La muñeca Popi Cuidado Dale 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 Me carga la escalera Por dios No Creo que es la primera vez que me están atacando Que no me dejan ni salir de la base Cuidado Que viene otra Que viene otra Muñeca Popi Maldita muñeca Toma Es que no puedo ir ni siquiera Cierra Vale He cerrado la puerta La he cerrado Bien Perfecto Madre mía Es que tensión Dios mío Literal Literal Pero podremos Voy a intentar salir Vale Venga Allá que voy Tío Vale Vale Corre 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 Estoy corriendo Estoy corriendo Me meto Me meto Me meto aquí Me meto aquí Vale Me metí Me metí a la juguetería No tendrá usted algún arma por aquí Venga Vamos para arriba Vamos a ver si hay alguna caja Con algo que nos pueda servir Porque es que nos están amasallando Eso literal A ver Dios que no cura Más Oh Aquí 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 Pilla 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 Mira mía Tenemos un tirachina Y tenemos también un bate de béisbol Bien Perfecto Vale Toma Pilla la mitad de esa piedra por ahí Eso Que te dejo ahí Ya te cuyo Te cuyo la mitad Venga vale vale Chicos Tenemos el bate de béisbol Con esto podemos hacer algo más de daño Y con el tiro Oh Que se han colado Los pilla y pilla Puga pilla Cuidado Cuidado Dale Cuidado Toma Toma Y si se puede Llover Corre Dios mío Dios mío Se ha puesto la noche Se ha puesto muy intensa Corre exo Vale Pero por donde se han colado Si yo cerré Pues se habrán metido por alguna ventana Porque están las ventanas rotas Cuidado que ha abierto la puerta Se ha colado unas momi Los legs Y el matito pilla Y también Estar entre Entra por la ventana Entra por la ventana Te lo dije Cuidado Cuidado con popi playtime Vale vale Tranquilidad Tranquilidad Están aquí No podemos conseguir entrar por la puerta Porque son demasiado grandes Eh que pasa popi Toma No pero el maldito pilla Si lo consigue Mira le estoy pegando A la vez exo Acercate Toma 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 Le pega a todo Toma Toma Uuuh Que me ha dado Cuidado Perdón Perdón No se ha colado el pilla Maldito perro Toma Hasta luego Vale dale ahí Buenísima Dios mío Que nos están rodando Mira que cantidad de personas De popi playtime Hay aquí por el pueblo Chicos Vale Esto es un verdadero Paganini Por aquí Por aquí Vale Que viene Que viene Dios Cuidado No no abre Abre What Madre mía Que el Huggy Wuggy Vamos a saltar por nosotros Literal Espérate Espérate Que le doy Toma Venga Hasta luego Venga Toma piedra Oh Esta buenísima Esa esa Hombre no Es que no nos dejan Ni salir de la juguetería Eso es pesar Vale Creo que ahora Podemos salir Podemos salir Salimos Tomasi Vamos Es el momento Es el momento de salir Vamos chicos Vamos Cuidado Ahí dale Dale a Buzo Bunny Toma Buzo Bunny Vale Bien No había imaginado Mami los legs Que la había visto yo ¿Hemos acabado con ella? Es verdad Yo creo Ahí Ahí Al fondo Ahí Al fondo Hay más Buzo Bunny Exxon Los estoy viendo Ay no Si es verdad Cuidado Cuidado Te persigue Te persigue PJ Te persigue PJ Cuidado Eso Corre Corre Maldito PJ Fuera No que viene otro Que viene otro PJ También chicos Vale Hasta luego Perfecto Corre 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 Tranquilo Yo estoy intentando salvar Dios mío Te estás persiguiendo Un Huggy Buggy Y un Pulso Bunny Vale Fuera de aquí Maldito Perro 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 Fuera Ahí está Perfecto Vale Por aquí no quedan Ahí más aquí Ahí más aquí Claro Porque están viendo Que si hay Que si hay chaval Se han pasado Hay demasiado Vamos dale Dale Uno menos Vale Aquí está Huggy Buggy Huggy Buggy Que quiere entrar a esa casa Toma Toma piedra Toma piedra Crank Venga Dios mío Pobres aldeanos Que están siendo atacados La muñeca La muñeca Está por aquí también Dios mío Se está juntando demasiado Corre 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 Eh sí Para que se te alejen Es muy importante Utiliza Utiliza el tirachinas Exxon Bueno Lo hago Sabes que Tirachinas en latinoamérica Creo que se llama Resortera Resortera La resortera Cuidado Cuidado Dios mío Que estoy rompiendo los cultivos Los aldeanos Lo siento mucho Pero tengo que salvaros Los aldeanos me dan igual Dios mío Pero Exxon Tampoco saltes por encima Los cultivos Intenta avistarlos Pobrecito Que se habrá quedado sin comer Si es que no salto Si es que me están empujando ellos Vale Voy 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 Te ayudo Te ayudo Intercepto Intercepto Pero tío De verdad Pero que pasa con este Pobrecito Fuera Dale Toma Busubuni A tu casa Lo hemos conseguido Ahora si Señores aldeanos Os hemos salvado Hemos rescatado Este pueblo De los papadis Que es Pobrecito No me lo creo Madre mía Chaval Ha sido más difícil De lo que pensaba De Exxon Durísimo Pero bueno Lo hemos conseguido Amigos Así que ahora Nos merecemos Un descanso Y ya hemos salvado A este pueblo Así que nos volvemos A nuestra base secreta Que al final No fue tan secreta Cierra la puerta Exxon Y yo creo que Llego el momento De cenar Porque Winner Winner Fiquetir Madre mía De verdad Chicos Hoy hemos tenido Una secretada Persona Pagalí Siete personajes De Boy Playtime En Minecraft Y por fin Hemos acabado Con todo